Y como la promesa es deuda, Aguilas Ibaeñas en el día de hoy, el equipo estará de visita de nuevo por el Palacio Nacional compartiendo con el Presidente de la República, Luis Abinader, tal cual como lo prometieron. Esto será a partir de las 3 de la tarde del día de hoy. Y en otro orden, en términos deportivos, Yambiel Morina, quien fue la principal figura del equipo de Puerto Rico, firmó un contrato y permanecerá con el equipo de los Cardenales de San Luis por lo menos un año más. Un contrato de 9 millones de oro. Este ganador de 9 guantes de oro y que ha participado también en 9 Juegos de Estrellas. A propósito, Chahey Otani, el japonés que lanza y también es jardinero, el Babe Ruth de los tiempos modernos, firmó un contrato de dos años con el equipo de los Angelinos de Anaheim. Un contrato de 8.5 millones de dólares. Fue sorprendente y lamentable el fallecimiento del periodista cubano norteamericano, Pedro Gómez, a la edad de 58 años. Este hombre estuvo laborando para ESPN y participó en un total de 25 series mundiales. Hasta el momento se desconoce realmente la causa de su fallecimiento. En el baloncesto de la NBA, Los Ángeles Rakers ganaron su quinto partido en forma consecutiva con un triple doble de LeBron James, su número 3 de la temporada. 28.14 rebotes, 12 asistencias. Una victoria frente a Oklahoma, agónica en tiempo extra, 119 por 112. En cambio, Rafael Nadal avanzó de ronda en Melbourne, Australia, en el abierto, en el Grand Slam, en este evento de mayor importancia. Venció a Laszlo Derek, número 56 en el mundo, 636461. Por igual, Serena Williams arrancó bien en Australia y busca el título número 24 en competencia de Grand Slam, lo que debe ser un récord. Lewis Hamilton finalmente acordó con el equipo Mercedes para una próxima temporada. Un año más para este ganador de siete títulos, empatado con Michael Schumacher y 95 victorias. También en el béisbol grande, Elvis Andrew, por muchos años estelar jugador, campocortista de Texas, pasó al equipo de Oakland por Chris Davis. Un buen cambio, ¿eh? Y Major League Baseball está pensando reducir el rebote de la pelota. Han entendido que la bola está rebotando demasiado y hay que limitar un poco los cuadrangulares. Buenas tardes, señores. Un placer estar con ustedes en los deportes de ustedes y nosotros. Gracias.